¡Hola! Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo del TC Games Room De nuevo con Mario Kart 8 Deluxe Up to the 13.000 Que hoy no vengo solo, estoy con chustra Eh, ya pensaba que te iba a hacer la del otra vez, eh Sí, tío, siempre me intenta vacilar ahí la de... Ay, pues no saludo, que me folles Un saludo, chicos, cuánto tiempo ya después de... Sí, la verdad que hace tiempo, entre lo que tardo en subir Mario Party O sea, es que ya están... Es verdad, madre mía Que ya están empezando a tocarme la puerta con cuchillos O sea, ya las amenazas empiezan a ser grandes Y no me extraña, porque hay una serie muy querida en tu canal y no le haces caso, tío Entre eso y que efectivamente juegas contra mí más de lo que realmente te invito a Mario Kart 8 Porque si es verdad, que te cuelas en la mayoría de los vídeos, pero no... Pero no en directo Que bueno, para los más avispados Os habéis fijado de que efectivamente estoy grabando esto a continuación del anterior vídeo En el que dije que se me había colado chustra ¿Sabes? Bueno, chicos, antes de empezar la pregunta del día Todavía no había preguntado y no sé ni por qué ¿Cuál es vuestro circuito favorito de Mario Kart 8 Deluxe? El mío todos lo sabéis Es Valle de Yoshi o Valle de Johnny Valle de Johnny, tío El Valle de Johnny, el mítico Valle de Johnny Y a ti chustra cuál es el que más te mola Pues yo tengo dudas entre dos Uno de ellos es Duna Huesito Que siempre me ha llamado bastante la atención ¿Duna Huesito? Pues ese escenario es horrible Pues a mí me gusta, tío Yo qué sé Y el otro Y el otro va a decir, ya verás Esta de agua, no hago lo que se llama No, no, Cala Delfín nunca, jamás Y el otro que me gusta también mucho es Disco Estadio Disco Estadio es los mejores O sea, Disco Estadio es puntualmente glorioso Ese sí que me mola que te cagas Parque Bebé también es la polla Parque Bebé, sí, en plan a lo loco, pero mola Tengo que hacerme un top 13 de escenario Pero Parque Bebé molaba en el de la Gamecube Con los objetos, eso, el pincharraco ese grande Con el choncadenas O con la concha de Bowser La tirabas para atrás y barrias, tío Aunque en este también mola que te cagas Sí, es demasiado locura La verdad que esta es una locura Bueno, vamos a darle caña Estoy en 3524 puntos No voy a decir los que tiene chustra Porque es una puta barbaridad O sea, chustra ya sabéis que ¿Sabes? Es como una pasada Vamos a ver qué tal subimos un poquito en el escalafón Que todavía quedan un montón para los 13.000 Es una pasada, es una locura 10.000 o así Yo creo que no voy a llegar nunca, eh Yo confío en ti, eh Venga, vamos a darle caña a Mario Carocho de Luz ¡Adelante! ¡Vámonos! Madre mía, Willy, compañero Mini, que tengo aquí un equipo de música y todo El mío es mejor, son peo o algo de eso Sí, pero el mío es como Iba un domingo en la tarde Iba a los coches de choque Tira un domingo en la tarde Fui a los coches de choque Mira, mira, mira qué conjunto, señores Impresionante Madre mía, venga, dale caña Vamos, somos los hermanos Warrios, chavales Somos los hermanos Super Warrios Se me hace muy lento esto Está a cien de su cuenta No sé No sé A lo mejor está a cien y no nos hemos dado cuenta No creo A ver Vamos Le he dado al... Había un platano ahí camuflado Entre las monedas y me cago en su muerte Venga, tío Me ha dado una ru... Tío, es que me cago en la hostia Mira que... Mira que odio... Y yo no he cocido caja, tío Mira que odio que me den las putas verdes rebotadas, eh O sea Y es que además es que es una puta maldición, eh Es una puta maldición Además que... Es como que tu vida no tiene sentido Cuando te da una verde Sí, tío Es como... Es como muy mal Muy mal Oye, pero al menos este coche carga bastante rápido Es de rápido Sí, ya te he subido, cabrón Tío, me cago... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que tenía tres rojas en su alrededor Venga, tío ¿Me ha comido la planta? Pero esto qué es Están jugando Voy cuarto y hay ocho personas No quiero sorprenderte Yo voy tercero Tampoco te quedas tú Que voy mucho mejor Venga, a ver Este cine ayer me gusta Me quitan los champiñones, tío Simplemente Vamos ¡Uh! Tengo verdes Tengo muchas verdes Ian Ian Ponte a tiro Ian, ponte a tiro Bien Y no he cogido Ni el salto ¿Sabes? ¿Para qué? Ya te la tapo Hijo de puta Me da a mí ¿No partidies? Sí, río Te juro que no he apuntado Es la boca, nene Es la boca ¡Oh, bien! Que buena, chaval Con cuádruple o quíntuple De rebote Le he dado El boomerang El boomerang es sujeto al carajo Vamos Otras tres verdes, tío Que no quiero verdes Que quiero adelantarle No, ya no quiero adelantarle Con esa triple roja ¡Otra vez fuego! Ya no quiero adelantarle Ven para el cristof Toma, hijo puta ¡Oh, qué bueno! ¡Vamos! Y le toca bala El cristof ¡Oh! 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 ¡Y de repente ¡Se os ha colado aquí uno! ¡Que se me ha... ¡No! Madre mía Me había quedado último, tío ¡Cuarto, tío! ¡Cuarto, tío! ¡Qué gusto, señores! ¡Señores! ¡Uy! ¡Séptimo! ¡Coño! El Mide Roy Hostia, es verdad Está bien hecho ¡Qué guapo! ¡Qué guapo el Mide Roy, chaval! ¿Qué cojo han hecho los dientes, tío? ¡Qué guapo! ¡No sé, tío! ¿Qué son las cejas? No me ha quedado claro No, pero está súper de puta madre O sea, sí Salúdale, salúdale, por favor O sea, oye Perdona, ¿cómo has hecho ese Mide? ¡Cómo has hecho ese Mide? ¡Qué grande, chaval! ¡Qué máquina! ¡Vamooos! ¡Madre mía, cómo acelero, chaval! O sea Madre mía, cómo salgo de la pipa Madre mía, estamos loquísimos ¡Vamos a coger monedas! ¡No, se ha cogido todo el morco! ¡Uff! ¿Cómo está la roja, niño? ¡Uff! ¿Pero por qué tarda tanto en tirarla y me la va a tirar a mí? ¡Que no te la voy a tirar, coño! ¡Que quiero ir a por el otro! No te pongas... Oye, te dejo pasar Ya, pero si quite una verde, el gilipollas A ver Va para ti, en una ropa, eh No, pues me ha pasado de largo Pues me ha pasado de largo, eso digo eso Madre mía, me estoy comiendo todo ¿Cómo te gusta comer? Voy último, no quiero sorprender Lo siento por mis seguidores Después de la anterior partida ya no me sorprende nada A ver... Madre mía, o sea, o sea, estoy loquísimo Estoy loquísimo ¡Pero dale! Bien, le ha dado la... ¡Pero no se frena, tío! ¿Pero por qué doy a la gente y no se frena, tío? Lo que es... Welcome to Mario Land Madre mía, tío O sea, venga ¿Pero si quipollas o qué? Va una azul muy rica, eh Sí Así que cuidado Venga, viene esquivada Viene esquivada la azul ¡Venga, tronco! Las putas rojas ¿Cómo informamos aquí de la partida, eh? Team World, total Tengo Colaboración plena Tío, estaría guapo que en el online se pudiera por equipo Sí, en plan guapo Sí, ¿verdad? Una sección aparte Sí, pero luego de todas maneras Sí, tío Además, si tú lo sabes Luego lo hacen los clanes Los clan wars Eso que se llame Y luego nos ponéis por equipo No, pero es que no se puede poner por equipo Porque hay fuego amigo Debería... O sea, las wars son con fuego amigo Joder Y me roban la roja ¡Uh, qué buena! O sea, qué risa, chaval Y me roban una roja Y seguramente ha sido lo que me haya dado a mí Que ha sido tuya, ¿no? No, no, no Si yo no tengo Si yo no tengo roja Pero me han salido dos estrellas seguidas Y una azul ¿Un azul? ¿De qué puesto? De tercero Madre Está lejos el primero No sé si es Este coche gira como la mierda, ¿eh? Joder Es impresionante Eso te pasa por ir con Wario A mí la moto esta no me está disgustando, ¿eh? Tengo una vez Sí, la moto con Wario es la clave No así es Wario con el coche A ver El primero ya está inalcanzable Y me da una roja en el aire Me cago en los muertos, manito El primero está ya inalcanzable Así que Al menos un segundo Vamos Segundo puestito rico ¿Cómo está? ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Me ha adelantado uno! ¡Qué cabrón! ¡Me cago en su puta vida! ¿Pero qué? ¡Pero qué pasa! Me ha quitado el segundo puesto en la cara, ¿sabes? Tío He tirado la bomba para adelante Choca con la bandera esa que hay en la curva Y me da a mí ¿Por qué no has grabado tu pantalla? Eso es más interesante que lo que me ha pasado a mí Soy el tío va infeliz de este juego ¡Vamos! ¡Dale caña! La feria aquí Los caballicos ¡Que sí tío! O sea con el 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 La vecina De Guaduigi ¡Mola que te cagas! Soy jugario Uno de los personajes más pesados del juego Y me empujan yo así al quinto pino ¿Pero esto qué es tío? ¿A qué jugamos? No cojo objetos bien ¿Qué conspiración es esta? O sea No he cogido objetos y encima me ha dado un retrasado mental con un plátano tío Lo único que me gusta de este coche es que cargan un rápido el de rápido Lo único ¡Jaja! ¡Con efecto! Tío Pues mi moto no se queda suquecarla tan rápido Voy a estar en el de chusta Eso es lo que me mola Tengo una verde muy suculenta Tranquilo Yo te he dado ¡Puma! Yo le he dado un golpecito al que te perseguía Así de risas ¿Tú eras del boomerang? No, no, ¿qué dices? ¿Tú me has visto a mí alguna vez utilizar el boomerang bien? Se me hace lento este coche No sé por qué Pero ¿Qué hora de hallar a la roja niño? Me doy yo ¡Uy! ¡Puma! O sea, ¿por qué me choco con las paredes? Bien Se va a ver eso Es muy malo Acaba de ser una jugada maestra Sí o qué ¡Vamos! Me voy para todos lados Menos para el que debo ¡Venga tía! ¡Ay el fuego! ¡Ay el fuego niño! ¡Vamos! Dale caña Te sigue el del mid de Roy Te sigue Yo voy aquí Tercero contra todo pronóstico No quiero hablar muy alto Yo sé esto, tío Cállate No puedo sorprender a mi fan Esta se me está dando súper mal Va azul, va azul Va azul para el primero Este circuito me encanta Este circuito mola cacho ¡No me dé el azul, por favor! ¡Dame algo rico! Y me da el azul, tío Y te da el azul ¿Qué te parece? Cuando habías dicho que no, por favor Pero aquí me ha dado la explosión No el recurrido ¡Ah, qué bien! Muy segundo, señores Pues ir tan pegado al primero Yo voy cuarto Y me parece a mí que va a ser Tiro verde para atrás Muy difícil Pillar a nadie Tengo roja y bocina ¿Cómo lo ves? Pues me parece maravilloso Ah, que haya la última vuelta Perfecto Pues nada, pues cuarto Bueno, segundo Vamos remontando, señores Vamos a tocar el bordeto Tocando ahí el cartel Nada, cuarto No he podido estar Ciudad Cupa se me va como el culo Aquí sí hay que usar la bocina, Johnny Este es tu sitio Tiro, 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 tiro ¿Qué os parece? Nos ha tocado en espejo El único escenario que no Que como si no, ¿sabes? Que como si no Como si hubiera tocado cualquier otra cosa Es como Me toca en espejo Como si me ha tocado Pues nada Bueno, llevo una vuelta entera Sin objetos, bien Yo también, yo también Tengo acá solo Vamos Dale caña Bien, platanito rico Platanito rico Un champiñón de mierda, tío Me como un platanazo Toll potasio ahí Toll potasio Otro platanazo, niño Toll potasio Venga, dale caña Dejadme en paz, cabrones Dejadme Aquí yo solo veo monedas Joder, tío Si es que me da to Venga, tío Me ha levantado el del Mideroy Bronco, no, eh Tú, Mideroy No me ha levantado Vamos Que mal, que mal, que mal Le he cagado Le he cagado Le he cagado Le he cagado gorda, además Vamos Pero que me ha dado Que me ha dado Hijo de puta Ahí se que me ha dado Ahí se que Dame algo bueno, tío Plátano de mierda Voy a ser estrenado Noveno, niño Plátano de mierda, tío O sea, esto que es Azul vanillo Vale, voy primero Así que maravilloso Y me da una verde rebotada, tío En este circuito Es lo que más te puede esperar Verde que rebota Si ¡Vamos! ¡Vamos! Quinto, cuarto, sexto, quinto ¿Has adelantado, cabronazo? Pues la interior, eh Que cabronazo eres Venga, tío Es que me ha dado Si no diga nada ¿Cómo está el rebufo, niño? O sea, no me han dado nada, tío Yo tampoco he quedado primero Es para mí Es para mí Y me tocan monedas Vámonos ¿Cómo están las monedas? Soy un pandillero de esos, pues Claro, o sea, que es lo que esperaba ¡Waah! ¡Ay! ¡Joder, he cogido el ala de milagro, tío! O sea, pensaba que me iba afuera, eh Pensaba que me iba afuera Pensaba que me iba al guano Pero no, tío Fui trazada Fui trazada, fui trazada ¿Vas primero? Anda, venga, tío Venga, tío O sea, el... El... No Te puedes creer Y vas, tío Es que no puedo tener Más suerte, eh ¿Te puedes creer que me ha caído el rayo Justo en el huequecito del salto A la lava, tío? Me lo puedo creer Uy, madre mía Y este con tres verdes Me la va a tirar O va para atrás ¡Vamos! Es Tironi, es Tironi Los coños ya Lo estoy viendo Os sigo de cerca Dime, tío Por el otro lado Solo para no comerme las verdes Sí La estoy viendo Las verdes de Tironi ¡Vamos! Madre mía Pero ¿Quieres tirarla ya, chiquillo? Vale, no cojo el ala, tío Más la vida ¡Vamos! ¿Pero qué? ¿Qué? Perdón No quería decir Pero si tú no me ha dado No sé, yo he tirado una ¡Venga, Tronco! Maldito Tironi ¿Pero aquí que va? ¿Todo el mundo con tres verdes ¿O cómo va el asunto? ¡Uh! ¡Vamos! 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 No pasa nada Ahora saldrá otra azul Y... ¡Vamos! Voy cuarto, tío ¿Esto qué es? Voy cuarto a la vida Venga, tío ¿Y rayos de los cojones? ¿Cómo pueden salir dos rayos? La vida A mí, yo creo que me han salido En total de rayos Y Mario Garocho de luz Dos verdes ¿Sí, no? Madre mía, los rayos ¡Pero y me aplastan! ¡Y me aplastan! ¡Venga! ¡Algo bueno! El Cironio este me cago en su... Tres verdes, tío Yo no quiero tantas verdes, tronco Que haganme vivir ¡Zirconiuuuu! ¡Uy, la verde esa, chaval! ¡Y me como el fuego ese! ¡Uh, qué buena esta! ¡Uh! ¡Dais tu huevo ahí! Yo ni que le ha dado en el aire Con la... Con el trompetazo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Y! ¡Pum! ¡Primero, chaval! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! Mira, ahí estaba la azul Ahí estaba la azul ¡Qué buena, chaval! Yo he quedado segundo, eh Primer puesto Todo el hermano aquí Ahí está, primer, segundo ¡Madre mía, qué grande! Y el Cironio ese décimo ¡Jódete! Bueno, chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy ¡Madre mía! ¡Qué final! ¡Qué final más guapo, tío! Lo predijiste, lo predijiste O sea, dije que no había Que tenía que quedar primero Al menos en una Eh, ha sido la bocina El bocinazo ha sido Lo que me ha dado la victoria Sí, sí Lo has visto, ¿no? O sea Además me ha quitado El mierdecilla ese del medio Y ya Primero y segundo Los hermanos Wario Ahí está muy bien ¿Y por qué no son los hermanos Waluigi, eh? ¿Quién prefería? También, es verdad Porque he quedado primero Los hermanos Sí, bueno, a ver Realmente Es que creo que incluso No son hermanos No son hermanos No son hermanos Se supone que no son Ni hermanos Ni son nada O sea, es un tío Es un... Wario es un mendigo Que se encontró ahí Le dio ropa, ¿sabes? ¿Sabes? Oye Que si de vez en cuando Te apetece salir Pues me avisas, ¿sabes? Sí, que yo estoy marginado Con la gente que me odia Ya me llama ¿Sabes? Me mandas un WhatsApp Se nos va Se nos va la pelota Bueno, Chustra, como siempre Muchas gracias por haberte pasado por aquí Sabes que es un placer Sabes que es un placer Tanto jugar contigo Como hablar contigo Como grabar contigo O sea, me lo paso súper bien A vosotros Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Acordad de comentarme Lo que queráis En los comentarios Si queréis que invite A cualquier otro youtuber Si queréis Que me pida Algún personaje en particular Lo que sea Ponerme lo que sea En los comentarios En caso de que comentéis Claro que comentéis Acordad también de suscribiros De darle a like De poner la maldita campanita Y de poner la mierda De las notificaciones Madre mía ¿Cómo está YouTube, niño? YouTube 2017 Va, 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 va Va bien Y nada, chicos Muchas gracias por estar ahí Espero que hayáis pasado muy bien Nosotros pues nos despedimos Y hasta la próxima Adiós Chau Chau